Y muy buenas chavales, el día de hoy les traigo como conseguir fruta dough, fruta masa, fácilmente Muy bien, el primer método va a ser a través del vendedor de las frutas Como pueden ver aquí está el vendedor, el NPC, le van a picar Y bueno, se van a tener que esperar hasta que esté disponible en stock en la tienda Y bueno, lo pueden comprar a través de dinero normal del juego o con robots Ok chavales, la otra forma se puede hacer a través de lo que es el evento de castillo o el de la factory Bien, esta aparece cada una hora y media el evento Y bueno, ustedes simplemente tendrían que derrotar en este caso lo que es la factory O en el caso de castillo, derrotar a los NPCs correspondientes Muy bien, el siguiente método es a través de lo que es la búsqueda debajo de los árboles Bien, estas frutas aparecen cada una hora Y bueno, desaparece cada 20 minutos Así que tienes 20 minutos para llegar a buscar lo que es la fruta Aunque claro, es difícil que salga una dough casualmente Con este método ya que su probabilidad es demasiado reducida Ok, la siguiente también es tirando con un NPC Que es este de aquí, el que te vende las frutas Y este güey de acá, que pedo, tu mamá güey Ok, tirando con la fruta random Como pueden ver que está el NPC, tú compras Y bueno, aquí te dan, por ejemplo, a mí me dio la fruta bomba Pero bueno, el NPC te puede brindar cualquiera de todas estas frutas de aquí Y bueno, el último método que te traigo el día de hoy Es buscando lo que son trades dentro del Discord de Bloxfruits Y bueno, aquí como pueden ver, la gente tradea muchas frutas Aquí podemos ver una control Aquí alguien busca una Yoru Aquí tenemos un güey que tiene una Venom Tenemos aquí alguien que tiene Magma Otro que tiene una Dragón Y bueno, de esta manera puedes encontrar trades Ya sea por dough, por dragon, por leopard, etc, etc, etc Así que bueno, yo espero que te haya gustado este video Y bueno, yo sin nada más que decirte Me despido ¡Fiu!